Un jugador del equipo de Rugby Old Christians fue también un pasajero poco optimista que siempre creyó que todos morirían tras el accidente de avión en las montañas. Hoy les presento el sobreviviente que se alejó de la tragedia de los Andes. A pesar de que su historia no pertenece al grupo de los que tristemente no pudieron sobrevivir en la cordillera, Bobby François merece un capítulo especial. Roberto Fernando, Jorge François Álvarez, apodado Bobby François, nació en Montevideo, Uruguay, el 23 de noviembre de 1951. Era estudiante de agronomía y había sido alumno del Colegio Estela Maris del barrio de Carrasco, donde se integró al plantel de Rugby Old Christians. Tímido y lleno de alegría, tenía 20 años cuando se despidió de su novia Graciana, con quien hacía un año que había comenzado a salir. Para emprender el viaje hacia Chile, junto con sus compañeros de equipo. Cuando el avión Fairchild de la Fuerza Aérea Uruguaya intentaba cruzar la cordillera de los Andes, Bobby viajaba en el asiento junto a la ventana, sin acompañante, delante de la penúltima y fatal fila de Gastón Costemalle y Guido Magri. Bobby logró sobrevivir al impacto sin lesiones mortales. Tras el accidente, se sentó abatido sobre la nieve, encendió un cigarro y pronunció la frase, la quedamos. Una típica expresión uruguaya que en ese contexto significa, estamos muertos. Sus compañeros lo recuerdan sin ánimo ninguno. Debían motivarlo y hasta obligarlo a colaborar en algunas tareas de supervivencia. Incluso le parecía justo que no le dieran de comer si no trabajaba. A pesar de ello, nunca lo abandonaron. Por el contrario, algunos lo motivaban y cuidaban para que siguiera con vida. Luego de sobrevivir también a la avalancha, su moral decayó aún más. Mientras permanecía tendido y solo en una punta del avión, Daniel Fernández Strauch se acercaba para masajear sus pies y evitar infecciones. Bobby rechazaba la idea de sobrevivir. Pero a pesar de su pesimismo y gracias al cuidado de sus compañeros, se mantuvo con vida hasta el día en que los helicópteros los rescataron. Tiempo después de la tragedia, Bobby decidió alejarse por completo del tema. No quería hablar de los Andes. Con sus propias palabras, lo dejaba en claro de esta forma. No me gusta hablar porque sé que les duele a algunos familiares de los que no volvieron. No tenemos por qué, creo yo, recordarles permanentemente lo que sucedió. Ha sido muy difícil enfrentar a las madres de mis amigos muertos y escucharles decir, en mi rostro, que prefieren no verme. Jamás iría a ninguna conmemoración. No puedo ir a un lugar a que me aplaudan. No me gusta que me conozcan por el accidente de los Andes. Jamás volví ni voy a volver a la cordillera. Aprendí la lección. Actualmente, Bobby sigue unido a Graciana Manini Ríos. Se casaron y tuvieron seis hijos. Viven en el campo, un lugar sanador, un refugio alejado de los flashes y la fama. Te invito a suscribirte para conocer más historias, dejar un like y un comentario sobre lo que piensas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!